Tegucigal, Paseiba, se unieron las dos torres, SJ Studio, Valencia Record, no cabe mal loco acá Por favor, esto no le queda, siempre camino con un guille cabrón Tal vez tu gata es la que si apenas no le das, como le doy yo Me la llevo, dice que vacile con ella, tremendo caballero Yo le cumplo su deseo, no timida, que me lea entero, alista te maqué Empieza el party, tu freaky a la pared y dime más, no temas, yo envuelto, te quiero llevar Empieza el party, tu freaky a la pared y dime más, no temas, yo envuelto, te quiero llevar Y te vas a toda y no dice na', esta medio freaky y no dice na', un par de hiki y no dice na' Senda mujer, tan sensual, mi temperatura, más de lo normal, tu sendo culo, me pone mal Y farandulera como la demás, me encanta, cuando te pongo mamá Y no apague la luz, quítate tú, acércate a mí mientras te miro, suavecito, lento, quitaré el pantalón Que goloseta, te gusta mi flow Empieza el party, tu freaky a la pared y dime más, no temas, yo envuelto, te quiero llevar Empieza el party, tu freaky a la pared y dime más, no temas, yo envuelto, te quiero llevar Te quiero llevar a un lugar sin estrés, donde tú y yo vayamos y vengamos tres Empieza el party con mi fuego, al oído más y te digo lo que quiero No, no, no me dicen na', yo le quito la ropa y no me dicen na' Y me gusta que la lleve a bailar a las seis, me gusta el flow, borregos, pelinas, bestias Ella tiene tu VIP, cuando quiere hacerlo siempre me llama a mí Me gusta que se lo haga en la casa, en la cocina Se prende en llamas, como gasolina, usted sabe que yo sé de sus hazañas Sé que le gusta que le quite poco a poco la pijama y se lo haga Que la toque como si yo fuera un músico, baila su cuerpo la guitarra Empieza el party, tu freaky a la pared y dime más, no temas, yo envuelto, te quiero llevar Lee baby, dile que a la pared la azotamos, valencia record VIP music, las bestias Ese otro estudio es mi familia, el dueño de la calle Esto es otra cosa, esto está diferente a todo lo que hace un día Correo pa' que te lo goce y lo baile, se va y te busigalpa Las bestias, junto a pobes y gobes, los genios Ese otro estudio